Vamos con el libro de la semana. Bueno, revolución absoluta. Es una delicia. Esto, damas y caballeros, el boom, las cartas del boom. Alfaguara ha ordenado todo el epistolario que lleva un trabajo excepcional. ¿250 cartas? 250 cartas de Julio Cortázar, Carlos Fuentes, Gabriel García Márquez y Mario Vargas Llosa, para entender un poco qué supuso el boom de la novela hispanoamericana. Abarcan un periodo entre 1959 y 1975 y han hecho falta cuatro editores. Carlos Aguirre, Gerald Martín, Javier Munguía y Augusto Juan Campos de El Carajal, que había epistolar. ¿Qué es lo que explica? Bueno, explican que cuatro... ¿Y cómo se han seleccionado el proceso de selección? Se han ido seleccionando temporalmente y agrupando por periodos de presentación de cada una de sus novelas. Pues no sé, por ejemplo, en el caso de Cien años de soledad, de García Márquez, La muerte de Artemio Cruz, en el caso de Carlos Fuentes, En los cernos pájaros de la noche, de José Donoso, Rayuela de Julio Cortázar. Y ofrece claves muy importantes para entender movimientos literarios. Por ejemplo, dice que, y esto es muy bonito, y es verdad que contrasta un poco, porque yo lo he leído con mucha nostalgia con lo que pasa ahora. Aquella década, dicen los editores, supuso el último gran momento... Fíjate qué joven. Fíjate qué joven Mario Vargas Llosa con Julio Cortázar. Todos, todos. Pero fíjate qué bonito, aquella década supuso el último gran momento utópico de Occidente y a todos les pilló una revolución cubana todavía envuelta en un halo de sueño y que señalaba el camino hacia adelante. Pero cuando la revolución de Fidel Castro incumplió sus presupuestos, hubo una quiebra en el boom, sobre todo entre Mario Vargas Llosa y Gabriel García Márquez. Una quiebra que, bueno, en su momento se atribuyó a cierto puñetazo. Hasta el punto de que en 1976 en Televisión Española le hacen la siguiente pregunta a Mario Vargas Llosa. Vamos a escucharlo. Los españoles publicaron hace muy pocos días la noticia de que habéis tenido un altercado violento en el que Vargas Llosa había puesto nocauda a su amigo García Márquez. ¿Esto significa el fin de la amistad? Bueno, los periodistas tienen a veces más imaginación que los propios novelistas. ¿Pero qué pasó? ¿O es mejor ignorarlo? Bueno, ha habido un incidente efectivamente, pero que no tiene características ni literarias ni políticas, como han dicho los periódicos. Me he encontrado aquí con una revista donde he visto que este incidente parece que ha sido fraguado por un editor para levantar las ventas del Otoño del Patriarque de Pantaleón y las visitadoras. Pero no es eso. No, no, en absoluto no. O sea, que no ha sido ni un incidente comercial, ni un incidente político por discrepancias o divergencias ideológicas, como también se ha dicho en alguna parte. Ha sido por otras cosas, de tipo personal. Así es. Muy bien. ¿Y seguiréis siendo amigos o no se sabe? Pues eso no se sabe nunca, la amistad, como todo, es tan relativo, ¿no? Pero ahí está ahí, ahondando, ahondando. Lógico, lógico, porque dejaron de ser amigos. No se volvieron a hablar ni a tratar y el movimiento del boom se debió sobre todo a la amistad de ellos dos, a la admiración mutua, porque la ciudad y los perros y el cien años de soledad revolucionaron el pensamiento. Pasaron de una literatura de la selva colonial, donde la selva se devoraba al hombre que se atrevía a, bueno, internarse en sus frondosidades y ellos, en cambio, hablaron de que había una quiebra emocional, introdujeron lo fantástico, Vargas Llosa empezó a criticar al estamento militar, que esto es muy importante, y todos, de alguna forma, trabajaban en común. Fíjate qué bonito. Dice, por ejemplo, esta carta editorial que es tan importante esta alianza que habría que compararla a si Joyce, Proust, Kafka y Faulkner se hubieran juntado en la década de 1920 para intercambiar cartas sobre literatura y política. A ese nivel. A este nivel es este libro. A esta altura. A esta altura. Literaria intelectual. Y, para que veáis lo que se querían, Mario Vargas Llosa le dice a Carlos Fuentes, en 1964, dice, nuestras novelas tradicionales, que es lo que te acabo de contar ahora, las devoró la selva, la sierra, la montaña y en ninguna de ellas aparece el hombre ambiguo, es decir, el hombre real. Una novela, venía de una novela muy decimonónica, muy lineal, muy aburrida, y fíjate qué bonito lo que dice también. Bien, dice Vargas Llosa, me entusiasma que a Buñuel le haya gustado la ciudad y los perros, pues soy un viejo y casi fanático admirador suyo. Y luego dice, con respecto al Perú, dice, todo anda mal en el Perú, Lima ha sido invadida por indios sin trabajo, los mendigos atestan las calles, todo está corrompido, la política, la gente, el aire, la solución pasa por el apocalipsis. Fíjate, año, esta carta... Como habla de, claro. Claro, 17 de agosto de 1964 en París, porque esta gente pudo, gracias a Carmen Barcels, a los contratos con Seix Barral, venir a Europa, venir a Barcelona, en París, ir a apartamentos, hacer viajes muy bonitos para poder escribir. Bueno, y ahí ya también el último reconocimiento que lo han hecho a Vargas Llosa en París. Exactamente. Fíjate de cuándo data, ¿no? Exactamente. Y, por ejemplo, hay otra carta muy chula de Julio Cortázar al propio Mario Vargas Llosa, donde le dice y le felicita, nada menos que Julio Cortázar, por esa fuerza y ese lujo novelesco y ese dominio de la materia que inmediatamente pone a cualquier lector sensible en un estado muy próximo a la hipnosis. Vamos a escuchar un segundito a don Julio Cortázar, también en la foto. Andando el tiempo, lo que demostró Julio Cortázar fue precisamente una afición por todo lo contrario, es decir, un deseo de rebeldía, de subvertir un poco ese lenguaje, digamos que hasta de degradarlo de su esteticismo para llegar a una forma coloquial, más directa y un poco desmitificadora, ¿no? Un extrañamiento de la palabra demasiado seria, demasiado solemne, demasiado rimbombante. Bueno, pero mira, eso es porque mi noción de estilo no coincide con la noción de estilo tal como se define en un diccionario y tal como se comenta interminablemente en las academias de este planeta. No, en absoluto, no. Mi noción de estilo es muy diferente. No es una noción, si me permites la palabra, áulica, una noción superior de estilo, no. No, mi noción de estilo es una noción muy exigente precisamente porque ya en esa época yo sentía que si tienes alguna cosa que decir y no la dices con el exacto y preciso lenguaje con que tiene que ser dicha, pues de alguna manera no la dices o la dices mal. ¡Qué maravilla, eh! ¡Qué maravilla! Pero fíjate estos debates, Cristina, en televisión, en Prime Time, Julio Cortázar, discutiendo sobre cómo escribir. Pues, y fíjate, les ponemos, ¿eh? Décadas después y nos recogemos ahí. Nosotros lo ponemos en vamos a ver. Así que ya lo saben aquí, las cartas del boom alfaguara. Ahí están sus cuatro compañeros hasta el año 75. 5.